A auspicia la columna de Gustavo Sánchez Romero, vidrios y aberturas SRL. Señoras y señores, él no podía faltar, es martes y está por teléfono el señor Gustavo Sánchez Romero con su columna económica. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Jorge, buenas tardes, ¿cómo le va? Pero muy bien, gracias. ¿Y vos? Tranqui. Bien, acá estoy, sí, sí, con un poquito de tos, pero está saliendo el sol y se ve cuando sale el sol me hace bien. Te motiva. Bien, bien, bien. Estoy leyendo acá que dice que los bonos en dólares rebotan con precios muy bajos, pero el riesgo país sigue por encima de 2.500 puntos y el dólar libre es 239. Nunca buena noticia para la economía del país. Evidentemente estamos viviendo el mismo proceso que se agudiza día a día. No hay, desde que el gobierno decidió incrementar, fortalecer el cepo sobre las importaciones, claramente la, bueno no, en realidad es la saga, ¿no? La caída de los bonos producto de los errores de falta de sincronización del gobierno nacional, el problema del fuerte déficit fiscal y la necesidad de financiarse en el mercado y el cepo a las exportaciones no ha hecho más que generar incertidumbre y dudas y eso afecta directamente a todas las cotizaciones, ¿no? Riesgo país, dólar que sigue creciendo, hay una inseguridad muy grande, hablábamos ayer acerca de cómo se cierra el mercado, sin embargo todo aquel que puede salir del lugar donde está sale de los pesos tratando de refugiarse en lo que más se parezca al dólar. Yo lo que le traje ahora, Jorge, es la enorme preocupación que hay en Santa Fe por el tema de las importaciones. He estado hablando con empresarios, con dirigentes, he estado hablando con dirigentes también de Entre Ríos y hay una preocupación muy grande porque todo el mundo ya está hablando de una inevitable recesión producto del ajuste, del fortalecimiento del cepo sobre las importaciones. Lo primero que me dicen todos y que hay una gran concordancia es que en general de las importaciones que se generan en el país, en nuestra provincia, solo el 15% es comercial. Es decir, el 15% de productos terminados que llegan a alguna forma de comercialización abierta en la góndola, en el mercado libre o lo que fuere ya terminado, zapatillas, café, todo aquello que viene como un producto final. Solo aumenta un 15% del déficit comercial que genera la mayor cantidad de importaciones en el último tiempo. Pero recordemos que estamos en un récord de exportaciones, producto de muchas cosas. Así que el 85% de lo que se importa es un producto intermedio o es un insumo. Es algo que se involucra en alguna cadena productiva. Es decir que estará interviniendo en algún proceso productivo para lo cual hay un producto final que depende de ello. Sí, digamos, tendremos fábrica de automóviles en Argentina, pero los chips tienen que venir del exterior, por ejemplo. Sí, claro, por ejemplo. Pero fíjese que hasta esto mismo sucede. Acá yo tengo los números de Santa Fe, que es lo que le traje ahora de las importaciones, básicamente cómo están compuestas. ¿Sabe cuál es la principal importación de Santa Fe en el último año? Me interesa, ¿cuál? Usted me va a decir, no, bueno, pero eso no es un insumo, ni es un producto intermedio, es un commodity. No, la soja. ¿Cómo? Argentina, Santa Fe importó más soja de Paraguay que en cualquier otro año porque el rendimiento de la soja en Argentina fue menor. Había muchos contratos comprometidos con el mercado australiano y la soja local ya estaba vendida a China y fue necesario importar soja de Paraguay. Y en ese proceso, a través de la hidrovía, se convirtió en el principal insumo de los 5.514 millones de dólares que importó Santa Fe en el año 2021. Un 52% más que en 2020. Entonces uno dirá, bueno, pero la soja es un commodity. No, porque lo que necesitaba Santa Fe es procesar esa soja o para aceite de soja, para biodiesel, algún crashing que genera algún pellet que después vaya a algún tipo de alimentos para animales o cualquiera, harina de soja, que también es uno de los subproductos que Santa Fe exporta al mundo. Entonces uno por ahí se pregunta, caramba, ¿cómo fue posible? Bueno, fue posible también porque la retención hicieron inviable en muchos productores locales de la región plantar soja y se fueron al maíz porque había menos costos, menos retención y mayor rentabilidad. Entonces vemos que mientras Santa Fe tuvo 31.273 millones de exportaciones en 2021, tuvo 5.977 millones de dólares de importaciones. Es decir, las exportaciones quintuplicaron las importaciones, lo cual es una buena relación. Entonces, porque esto se traslada a todo el país. Santa Fe fue uno de los principales exportadores del país y si esto se traslada a todo el país, tenemos que la balanza comercial termina siendo positiva para el país y sin embargo, el país no logró atesorar dólares en las reservas. El segundo producto que mayor importó de Santa Fe fueron la industria química y conexas, porque hay grandes industrias en la región que están vinculadas a estos productos que también tiene que ver con la farmacia y con la generación de muchos productos exportables. Es decir, ya se mete aquí un insumo que no es un commodity y que sí forma parte de la necesaria conversión dentro de una cadena para terminar en un producto final. Después vinieron los fertilizantes, claro, porque Santa Fe tiene una gran demanda de fertilizantes, especialmente de Rusia, por eso ahora hay un problema que tiene que ver con la uria, con el nitrógeno, que es lo que enriquece los suelos y mejora la productividad de las producciones primarias que finalmente se terminan exportando. El tercer punto de mayor importación de Argentina fue el gasoil. El cuarto punto fueron máquinas y aparatos, metales y finalmente herrajes inmuebles. Entonces cuando uno mira esto, prácticamente no encuentra productos herrajes inmuebles, póngale un mueble que sea un producto final, que está en el último lugar de esta lista que yo le he seleccionado, pero no tiene que ver con que son productos finales. Evidentemente estas restricciones van a generar una gran dificultad para la economía de Santa Fe, por eso todo el mundo ya habla de recesión. Naturalmente que el primer país de donde se importó fue Paraguay y Brasil, esto tiene que ver con la soja que hablábamos al principio. Después viene China, naturalmente Estados Unidos, Marruecos, México, Arabia Saudita, entre otros. Los especialistas hablan de que estas medidas que tomó el gobierno son realmente nefastas y ruinosas. Y hablan de las modificaciones de la licencia de tipo A y C. ¿Se acuerda que nosotros hablábamos el otro día que la licencia de tipo, que había dos tipos de licencia, la licencia automática, que no requiere una autorización, que uno puede exportar porque se supone que ya tiene el cupo anual autorizado para las importaciones y las no automáticas, donde uno tiene que pedir autorización. Bueno, ahora las licencias tipo A y C y las licencias tipo B prácticamente son iguales en cuanto a cupos y demás. Y el gobierno le está pidiendo en la licencia tipo B, que eran las no automáticas, que consigan el financiamiento del vendedor en el exterior, lo cual es muy poco probable. Tiene que haber una relación muy antigua, muy consolidada entre un vendedor externo y un comprador interno para alguna maquinaria, para algún tipo de producto final, para que le pueda financiar a 6 o 12 meses y que el Banco Central permita esa... Como casi no sucede, aparece un mecanismo que es la financiación vía Banco de Estados Unidos. Entonces, el mecanismo sería así. Hay un exportador que me vende determinada máquina, determinado insumo, a través de un banco de Estados Unidos al que me financia en dólares esa compra. Entonces el vendedor me la puede mandar porque tiene la garantía de un banco que le va a pagar esa plata, porque como soy argentino y ya agarcamos a medio mundo y tenemos toda la racha que tenemos, nadie me va a vender. Entonces, es que bueno, los bancos están, de alguna manera, prefinanciando las exportaciones. Banco de Estados Unidos que financia las preexportaciones y permite que finalmente no haga falta la autorización del Banco Central, ni las licencias tipo B, las no automáticas, para que finalmente el producto llegue. Sí, efectivamente, pero eso tiene un costo. Un costo que va entre 6 y 8% sobre el costo del producto. Entonces, el producto llega mucho más caro a la Argentina y se comercializa mucho más caro, lo cual termina siendo inflacionario. La verdad que hay una mucha preocupación en el sector, las empresas con las que yo he hablado, los dirigentes, porque realmente cree que va a haber una merma muy fuerte en algunos, ni hablar de lo que es la tecnología de maquinaria agrícola, que Santa Fe es muy fuerte, la industria automotriz. Va a ser muy difícil conseguir los dólares, porque además estas medidas afectan básicamente a las grandes importadoras y los obliga de un modo a conseguir los dólares. A ver, si yo genero mayor demanda, vamos a suponer que yo no tengo los dólares, soy una automotriz que tengo la cantidad de peso necesaria para hacer esa compra. Tengo que ir a conseguir los dólares al mercado, o lo consigo contado con liquidación, contado con liqui, ¿qué es lo que está haciendo llegar a casi 250 el dólar al mercado con liquidación? Es un mercado donde no interviene el gobierno, porque es un mercado que se genera entre partes, entre alguien de afuera que quiere vender y un argentino que quiere comprar, en un mercado transparente de transacción universal. Entonces ese contado con liquidación va a empezar a subir, porque si las empresas empiezan a intentar conseguir dólares con la gran cantidad de peso que hay en el país, la verdad que la espiral inflacionaria será terrible. Yo creo que el gobierno con esto ha tenido que elegir en forma inevitable entre recesión o inflación. Entonces le quita la capacidad a las empresas de poder adquirir productos a costa de una profunda recesión o de una mayor recesión en muy poco tiempo, a cambio de no tener la espada de amocle de la inflación todo el tiempo por encima de indicadores absolutamente estratosféricos. Ya se habla de que la inflación de junio estará otra vez muy por encima del 5% y más cercano al 6%. Este lamentablemente es un escenario agorero, pero que los especialistas están ya augurando, todo el mundo está hablando de que el gobierno ha tenido que elegir. Pero tampoco hay garantía con esto de que la inflación baje, porque de hecho el gobierno está emitiendo miles y miles de millones porque no logra generar confianza en los mercados para renovar la deuda en pesos. Lo decíamos ayer de que hay más de 200.000 millones que tiene que renovar este viernes el gobierno que no encuentra a nadie en el mercado para que le canje los bonos por bonos a más largo plazo de mayor tasa o directamente se los compre. Entonces estamos en una situación donde el gobierno va a tener que emitir para comprar esos bonos, va a generar una nueva masa de circulante en el mercado que eso impacta necesariamente en la inflación. Por eso el mercado se adelanta, se anticipa, en un contexto donde estamos en los últimos ingresos de dólares de la soja y vemos que las reservas están muy por debajo de los 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares es la mitad de un mes, esto decía Redrado ayer, es la mitad de un mes de las importaciones del país. El país importa unos 6.000 millones por mes. Lo mismo que importa Santa Fe al año. Y estamos con realmente reservas muy menguadas y el mercado se anticipa y genera estos golpes que genera con el dólar, con el riesgo país, porque no cree. Y ese es el escenario que tenemos hoy. Empecemos a prepararnos para ver una economía más chica, una economía más ajustada, con dificultades para que las grandes cadenas puedan tener lo necesario para poder mantener la rueda productiva como un país industrial realmente se merece. ¡Gracias!